Me llamo Filip Castejón, soy historiador especialista de América en la época colonial. Desde hace unos 10 años me dedico al estudio del reformismo borbónico de la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, todos los cambios políticos que ocurrieron en la época de Carlos III y después. En el año 2020 se publicó mi tesis doctoral sobre el sistema de gobierno de José de Galvez, una figura importante del reformismo de la época de Carlos III. En ese estudio intenté analizar las tensiones y transformaciones del gobierno de las Indias después de la Guerra de los Siete Años. También me enfoqué sobre la creación de nuevas estructuras, como bien reinatos y capitanías generales que ocurrieron en aquel momento, usando una herramienta que es la de la toma de decisiones. Y por fin lo que hice es también seguir un grupo, una red de personas, una red trasatlántica que gobernó el imperio durante ese periodo. Hoy en día lo que estoy haciendo me estoy enfocando sobre un espacio, la Capitanía General de Chile y el Virreinato de Perú. Entre los años 1755 y 1776 ocurrieron muchísimos cambios políticos y económicos bajo el mando del Virrey Manuel de Amat. Esta investigación quiere articular tres escalas. Una escala global con la defensa del imperio y su expansión, es decir, que durante ese periodo el imperio español fue amenazado por los ingleses y también intentó colonizar y explorar nuevos espacios como Tahiti. Mi segunda escala es una escala más regional donde voy analizando la creación, por ejemplo, de nuevos impuestos y de otras transformaciones. Y por fin mi tercera escala es una escala local, es decir, que tomando el desafío que constituye la reconstrucción de algunas ciudades como Lima, el Callao o Concepción, me gustaría ver los distintos aspectos reformistas. Estudio el reformismo en esa época porque lo que me interesa es la gestión de la diferencia y también el peso de los actores. Saber que en esa monarquía hispana el cabildo podía tener un peso y que todas las decisiones no eran únicamente las decisiones del rey.